Acepta que en el fondo te gustaría que tu esposo te tratara como Arturo lo hace conmigo. Yo soy tan feliz que no tengo por qué andarle presumiendo a nadie los detalles que mi marido tiene conmigo. Y si tú quieres empezar un pleito como el que tiene nuestros esposos, no inviertas tu tiempo en eso. No, porque conmigo vas a perder. Porque simplemente, querida, no me voy a prestar a eso.